En la institución educativa pública de nivel secundaria INEI 34, Lilian Arellano es la representante de esta base ante la SUTEC. Coincidió con sus colegas en que la medida de lucha es porque no se reconoce los derechos laborales de los docentes. Justamente estamos en coordinaciones, mañana vamos a tener una reunión general para detallar de repente los informes generales y puntualizar el porqué de la huelga del día miércoles. En cuanto a lo que es esta reunión, ¿ahí se va a acordar entonces si se pliegan en la huelga? Muy probable que sí, porque en sí la nueva ley no es que no estemos de acuerdo, lo que pasa es que hay algunos puntos que nos desfavorecen en cuanto a derechos laborales. ¿Algunos profesores han manifestado que hay cierta división en lo que es toda la dirigencia de SUTEC? Efectivamente, hay tres agrupaciones, pero al final la mira es la nueva ley, o sea, un poquito que afecta a los que somos estables de años y a los contratados también que lo incluyen en la nueva ley, que ciertos beneficios sociales, laborales se están perdiendo. Pero por lo que ha significado siempre el INEI apoyando estas medidas, ¿se diría que sí van a plegarse a la huelga? Sí, el INEI se caracteriza por tener conciencia y siempre defender los derechos, que no solamente agrupa lo que es educación, sino también los derechos sociales. En cuanto a lo que es la actividad que se desarrolla en el INEI con el problema que tiene en cuanto a los trabajos de demolición, limpieza, ¿no dificultaría un poco todos estos trámites con la huelga nacional? No, no necesariamente, porque hay un comité de gestión, justamente mañana también nos va a informar el director todo el proceso. Me parece que hay un buen diálogo ya con el alcalde para darle la mejor salida, porque la licitación ya fue dada y lo único que hay que ver es sobre el área que hay que entregar como debería de haber sido, de acuerdo al convenio. ¿Esta reunión de ustedes como profesores, a qué hora será mañana? Será 12 y 50 hasta 1 y 10 más o menos, para evitarlo. ¿Y comunicarán ustedes a los alumnos si se unen a la huelga? Sí, pero primero el acuerdo general de todos los docentes del INEI. ¿Cuántos docentes aproximadamente del INEI 24 forman parte de la institución? Somos 132, de los cuales 80 son docentes que elaboramos efectivamente en las labores pedagógicas entre plana jerárquica, personal administrativo y todo. Gracias. 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 Gracias.